Ya es lunes y hay que empezar a bailar, ¿sí o no, Milis Preciosa? Claro, claro, claro. Y ya estamos listos para activarnos. Si la semana pasada quedaste a hacer ejercicio y no lo hiciste, ahora es cuando. ¿Y qué mejor hacer ejercicio que bailando? Johnny Caribe. Exactamente. Johnny Caribe. Feliz año otra vez estando aquí con ustedes. Bien sabroso, bien rico. El día de hoy vamos a pasarla muy bien. ¿Viste cómo le quedó el ojo al Chirinfla con las cuerditas largas? Claro. Y las cuerditas cortas. Ya me di cuenta. Muy bien. Todo el mundo hablando de la cuesta de enero, pero pues no han hablado de la barriga de enero. Vamos a ver cómo la bajamos el día de hoy. Bueno, vamos a practicar rapidito tres pasitos para hacerlo. Mira, desplazamiento lateral. Y un, dos, tres, toca. Un, dos, tres, toca. Un, dos, tres, toca. Eso está bien fácil, ¿verdad? Toca. Sí. Muy bien. Ahora mira. Uno, dos y doble. ¿Sí? Otra vez. Uno, dos y doble. Eso salió ya, ¿verdad? Ok, ya. Y el básico de cha-cha-cha en línea. Mira. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos. Cuidado con el escalón, mija. Cuidado con el escalón. Eso, que estas monitoras mías de hoy están bien guapas. ¡Música, maestra! ¡Somos monitoras! Y ustedes en casita también. ¡Suerte, cabalitoa! Todo lo que da. ¡Sube, el negro! ¡Sube, lo que no escucho! ¡Epa! ¡Claro que sí! Arrancando la semana. Algo ser que el marido está de viaje. ¡Ándale! Cuatro, tres, dos, dale, ¡eh! ¡Vamos, Monterrey! ¡Le di mucha galleta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, eso! ¡Prepárate! ¿Para qué? ¡Prepárate! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿Qué le parece si lo partimos? ¿Bueno? ¡Aquí estáis no nubes! ¿Bueno? ¡Eso, eso! ¡Ay, Caribe, nos sacás de verdad! ¡Al lado! Para acá. Último. Fíjate. Vamos a empezar con una vuelta. Aclaro. La carimba. La carimba. La carimba. La carimba. Me encanta, me encanta. Claro, claro. Vamos a agregar el cangazo de líneas. Claro que sí. Cuando hagamos el uno, uno, dos, lo agregamos. Claro. Claro que sí. Sí, dos, dos, diez, fiesta. Ahí. Ahí. Y síguelo. Síguelo doble. Adelante. Gua. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Eh. Muévelo abajo. Adelante. Mete el hombro. Claro. Así, así. Última vez. Última vez. Al lado. Eh. Ajá. Claro que sí. Un, dos, dos. Adelante. Bien, el maestro. Necesitamos el maestro. Palma. ¿Sí o no? Me encantaba. Claro que sí. Ahora mira. Dos patadas. Dos patadas. Mambo cha cha cha. Patadas. Cuatro. Tres. Dos. Y. Un, dos. Mambo cha cha. Uno. Ah, ya te lo echaste. Mambo cha cha. Mambo cha cha. Síguelo. Pachalo. ¿Qué pasó, compadre? Él también quiere hablar. ¿A el estilo resortes o qué? ¿A el estilo resortes? Sígueme, sígueme. Ok, vamos a hacerlo al estilo resortes. Voy. Cuatro. Tres. Dos. Saltillo. ¡Ay, qué padre! ¡Uh! ¡Para atrás! Cuatro. Tres. Dos. Patadas, mira. Patadas, patadas y mambo cha cha. Regreso. ¡Uh! ¡Ay! O sea, revent... Estoy reventando todo aquí. Estoy reventando todo. Última vez, vamos. Un clavillazo. Dame, dime cuál es el clavillazo. ¿Cuál es el clavillazo? ¡Hala, Mecha! Baila como yo. Baila como yo. ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Eh, eh, mecha! ¡Eh, eh! Y así comienza actitud del lunes de la gente regia. ¡Muchas gracias, gente regia! ¡Muchas gracias, gente regia!